Años y años de humillación El obrero siempre abajo Y a tu lado el puto ricachón cabrón Que nunca trabajó Fuimos a la manifestación Nunca nos hicieron caso Y como era un escándalo otra vez Nos sacaron a palos En la cima de la nación Hay un gobierno barato Que le roba al obrero para dar Y más al empresario Fútbol, droga, televisión Hacen que no hagamos caso El obrero se conforma con lo que hay Y no se puede abrir paso Pero no estamos muertos Nadie nos podrá parar Y aunque un día moriremos Moriremos sin dudar Por la libertad Pero no estamos muertos Nadie nos va a hacer callar El día de la venganza Llegará, llegará, llegará Llegará Pero no estamos muertos Nadie nos va a hacer callar Nadie nos podrá parar Nadie nos podrá parar El día de la venganza El día de la venganza Llegará, llegará 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 Pero no estamos muertos Nadie nos podrá parar Llegará 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 Gracias por ver el video